Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esmeralda Tu amor es puro como el sol Esmeralda Esmeralda Eres los ojos del amor Esmeralda Son tus ojos Estrellas que alumbran mi canción Esmeralda Flor del campo Quisiera que vieras como yo Esmeralda Esmeralda Me llenas todo el corazón Esmeralda Esmeralda Tienes los ojos del amor Esmeralda Esmeralda De ella brillando Y con tu amor Tu desnudez Se partió en dos Mi corazón Esmeralda 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 Eres los ojos de amor